Este día del amor y la amistad, te quiero dar las gracias, mi bella princesa Te conocí en una noche de invierno, era una noche fría y hermosa Me entregaste tu amistad sincera Y de ahí vinieron mis desvelos Y cada vez que te miro, quiero decirte cuánto te quiero Quiero decirte tantas cosas bonitas, que eres el amor de mi vida A veces pienso que estoy soñando, y la verdad es que te quiero tanto, tanto Eres la mujer de mis sueños, a cada momento pienso en ti A cada instante te recuerdo mi corazón, se enamoró de ti Me enamoré de tu forma de ser, de tu sonrisa tierna y encantadora Me enloqueces cada vez que te miro, no me sueltes la mano Quiero caminar contigo Quiero decirte tantas cosas bonitas, que eres el amor de mi vida A veces pienso que estoy soñando, y la verdad es que te quiero tanto, tanto Eres la mujer de mis sueños, a cada momento pienso en ti A cada instante te recuerdo mi corazón, se enamoró de ti Me enamoré de tu forma de ser, de tu sonrisa tierna y encantadora Me enloqueces cada vez que te miro, no me sueltes la mano Quiero caminar contigo